La publicación en el diario El Peruano sobre la extradición que ya se aprobó, la extradición de Manuel Burga hacia Estados Unidos. El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, recordarán ustedes, ha sido requerido por la justicia de los Estados Unidos que desbarató toda una red dentro de la FIFA que hacía dinero con una serie de derechos de televisión y otros mecanismos que existían dentro. Cayeron varios presidentes de federaciones, entre ellos el peruano y otros altos funcionarios a través de la delación de colaboradores eficaces, gente que pide estos beneficios a cambio de colaborar con la justicia. Un sistema muy extendido en Estados Unidos como aquí también.